For every young, I want to be for every young Damas y caballeros, usen protector solar. Si pudiera ofrecerles un solo consejo para el futuro, sería este. Usen protector solar. Sus beneficios a largo plazo han sido comprobados por los científicos, mientras que el resto de mis consejos no tienen ninguna base fiable excepto mi propia y divagante experiencia. He aquí mis consejos. Disfruta de la fuerza y de la belleza de tu juventud. Pero no importa en realidad. No entenderás la fuerza y la belleza de tu juventud hasta que se hayan desvanecido. Pero créeme, dentro de 20 años mirarás tus fotos y entenderás de una forma que no puedes comprender ahora cuántas posibilidades tenías ante ti y lo fabuloso que te veías. No estás tan gordo como imaginas. No te preocupes por el futuro. O preocupa, pero sabiendo que preocuparse es tan efectivo como mascar un chicle para resolver una ecuación algebraica. Los verdaderos problemas en tu vida serán cosas que nunca pasaron por tu preocupada mente. De esa clase de cosas que te atropellan mientras estás descuidado a las 4 de la tarde de un martes cualquiera. Cada día haz algo que temas. No juegues con los sentimientos de otros y no permitas que nadie juegue con tus sentimientos. Usa el hilo dental. No pierdas tiempo en celos. A veces vas adelante, a veces vas atrás. La carrera es larga y al final solo compites contra ti mismo. Recuerda los cumplidos que recibes. Todavía no saben a los 40 años lo que quieren hacer con sus vidas. Toma mucho calcio. Sé gentil con tus rodillas. Las extrañarás cuando te fallen. Quizá te cases. Quizá no. Quizá tengas hijos. Quizá no. Tal vez te divorcies a los 40. Tal vez bailarás el chicken funky en tu 75 aniversario de bodas. Pero hagas lo que hagas, no te felicites demasiado a ti mismo, ni te critiques tampoco. Tus elecciones son una oportunidad de 50-50, exactamente como las de todos los demás. Disfruta de tu cuerpo. Úsalo de cada manera que puedas. No tengas miedo de lo que otras personas piensen de él. Es el mejor instrumento que jamás tendrás. Baila, incluso si no tienes donde hacerlo, excepto tu sala. Lea las instrucciones, incluso si no las sigues. No lea revistas de belleza. Solo te harán sentir feo. Conoce a tus padres. Nunca se sabe cuándo se habrán ido para siempre. Sé amable con tus hermanos. Son tu mejor vínculo con tu pasado y, probablemente, las personas que se queden contigo en tu futuro. Entiende que los amigos vienen y van. Pero a unos cuantos, preciosos, debes conservarlos. Trabaja duro para cerrar las grietas de la geografía y el estilo de vida. Porque cuanto más viejo te hagas, más necesitarás a las personas que te conocieron cuando eras joven. Vive en New York alguna vez, pero déjala antes de que te endurezca. Vive en el norte de California alguna vez, pero déjala antes de que te haga blando. Viaja. Acepta ciertas verdades ineludibles. Los precios suben, los políticos mienten, tú también envejecerás. Y cuando lo hagas, fantaserás con que, cuando eras joven, los precios eran razonables, los políticos eran nobles y los niños respetaban a sus mayores. Respeta a tus mayores. No esperes que nadie te mantenga. Tal vez recibas una herencia, quizá te cases con alguien rico, pero nunca sabes cuándo se acabará cualquiera de las dos cosas. No experimentes demasiado con tu cabello, o cuando tengas 40, se verá como de 85. Ten cuidado con los consejos que recibes, pero ten paciencia con quienes te los ofrecen. Un consejo es una forma de nostalgia. Ofrecerlo es una manera de sacar el pasado de la basura, limpiarlo, pintar sobre las partes feas y reciclarlo por más de lo que vale. Pero, confía en mí, acerca del protector solar. Fin y ya. Este es un texto muy interesante. El título podría ser Usa Protector Solar, y apareció en el Tribune de Nueva York, si no me equivoco. La autora es nada más ni nada menos que Mary Schmich. Aunque se le ha atribuido a otras personas como un speech, como un discurso motivacional en una graduación de alguna generación. La realidad es que originalmente se publicó como un artículo periodístico por parte de esta chica, Mary Schmich. Y es muy neto. Yo les dejo esta serie de buenos consejos para todos vosotros. Y espero que los digáis, porque algunos de ellos son útiles, se los digo. El protector no lo sé tanto, pero lo demás estoy seguro que sí. Bueno, pregúntenle a Hugh Jackman si es útil o no el protector solar. De momento, yo me corto. Espero que tengan una excelente vida. Y que al final de ella hayan sido útiles estos consejos. Mientras tanto, sed felices. Denle like, compártanlo, coméntenlo. Abrazos para ellos, besos para ellas. Disfruta de la belleza y de la fuerza de tu juventud. Pero no importa en realidad. No entenderás la fuerza y la belleza de tu juventud. Disfruta de la belleza y de la fuerza de tu juventud. Disfruta de la belleza y de la fuerza de tu juventud. De hecho, algunas de las personas más interesantes que conozco no saben a los 40 años todavía que... De hecho, algunas de las personas más interesantes que conozco no saben en cuidado con los consejos requesibles. ¡Corte! ¡Corte! ¿Yo me corto? ¡Corte! 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 ¡Corte!